Hay declaraciones de parte de los familiares de la afectada en el sentido de que esperan de que Mario Alberto Flores Pizaña no muera para que pague en vida lo que le hizo a Victoria Molina, es lo que está expresando Mirta Molina, quien es hermana de Victoria. Le comento que el estado de salud de Victoria es grave, ella fue trasladada del hospital Amparo Pape a la clínica 7 del Seguro Social durante la noche del martes, y es que el día de hoy le damos a conocer cómo Mario Alberto Flores Pizaña atentó contra su propia vida. Anoche a las 11 de la noche. ¿Por qué la trasladaron? Si algo llegará a pasar, algo más grave, no tienen allá muchos aparatos para lo que ella ocupa. ¿Cómo se encuentra el estado de salud de Victoria? Todavía está considerado como grave, pues un poquito abrió un ojo. ¿Y ya llegó a platicar lo que sucedió? No, no recuerda nada, sí, no recuerda nada, no sabe nada de lo de esa hora y ese día no recuerda. ¿Qué les han dicho las autoridades sobre cuánto tiempo se va a recuperar o qué es lo que puede pasar? Hasta ahorita no nos han dicho nada porque el cerebro no se le ha desinflamado nada, sí, hasta que se le desinflame ya nos dicen qué va a pasar. ¿Y ya le hicieron algunos TAC, algunos estudios? Sí, acaba de salir de uno, otra vez del cerebro. ¿Cuáles son los otros síntomas que tiene tu hermana? Pues tiene la nariz, los ojos hinchados y las manos quebradas.